Ese rearmado de gabinete, aparece la figura de Sebastián Chale, quien hasta poquitas horas va a ser secretario de producción, como secretario de gobierno, ¿no? Y tiene la gentileza de estar acá en el living del Día en 30, después de una jornada que arrancó muy temprano. ¿Cómo andas, Eva? ¿Bien? Gracias por venir, ¿eh? No, un gusto, un gusto. Bueno, estás ya muy acostumbrado a los trotes, a los trotes maratónicos. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, un poquito es una gimnasia que no perdimos. Obviamente que es un desafío. Probablemente la responsabilidad es el desafío más grande. Lo he naturalizado un poco, pero hoy te puedo decir que lo razoné en buena parte del día. Bueno, tengo 97 años y creo que es la responsabilidad más grande que me toca asumir, ni más ni menos que estar al frente de la Secretaría de Gobierno de la segunda ciudad del país. Totalmente, una ciudad que ha sufrido muchos problemas en los últimos años y que me parece que el gran desafío justamente va a ser atacar ese problema que necesita de nación y de provincia. Y la primera pregunta que te quería hacer es esa. ¿Cómo se va a trabajar en un tema que es tan complicado, en los cuales no hubo durante mucho tiempo respaldo tanto de nación como de provincia, pero me refiero puntualmente al gobierno de Puyaro, ¿cómo se va a trabajar en ese sentido desde la Municipalidad de Rosario con el tema seguridad? Es el principal, el tema más urgente, la principal preocupación de todos quienes vivimos en Rosario, en primer lugar con mucha coordinación con provincia, algo que no, tampoco negamos ni esquivamos en esta gestión que termina, pero obviamente con resultados muy insatisfactorios, necesitamos obviamente mejor coordinación y desde ya con un compromiso muy fuerte que es el que ha asumido el futuro gobernador, el próximo gobernador electo y su equipo de trabajo. El intendente, para hacerte muy claro, nuestro intendente es... La primera reunión, además de con el propio gobernador electo, fue cuando ya se supo quién iba a ser ministro de Seguridad con Cocochioni. Y es con ellos con quienes vamos a trabajar, con ese equipo, en realidad nosotros ya esta semana tuvimos varias instancias más informales de coordinación en cuanto a temas operativos y temas ya más estructurales también desde la semana que viene. Para que la gente entienda, dame un ejemplo de mala coordinación y un ejemplo de cómo sería una coordinación correcta en algún tema puntual que se trabaje. En términos de seguridad, mira, la coordinación tiene que estar clara en términos de roles, lo repetimos muchas veces, nosotros como ciudad hasta un operativo de tránsito, que es una rutina casi te diría habitual, cualquier municipio establece un cronograma de control y ordenamiento de tránsito, requiere de adicionales de policía y obviamente pago, el municipio paga adicionales de policía, nosotros pagamos adicionales de policía para el cuidado o para reforzar la seguridad de espacios municipales o espacios públicos en realidad, polideportivos, barriales, la terminal de ómnibus, me toca administrar en esta etapa de gestión el patio de la madera, el mercado del patio. Y por ejemplo, en el último tiempo, muy acentuadamente, arrastramos una dificultad en términos de ausentismo o incumplimiento de eso. Bueno, eso genera toda una distorsión de los servicios que debe prestar un municipio en una ciudad que tiene obviamente ese gran problema. Otra cosa que hoy estamos relevando a diario en términos de costo y de número, la vandalización, el vandalismo que hay sobre el tendido eléctrico o sobre la instalación del alumbrado. Hay zonas de la ciudad que están oscuras o que sufren, a veces con más continuidad, a veces menos. La norte es una muy afectada, el noroeste. ¿De qué vandalismo estamos hablando? Cables y centrales de electricidad, por ejemplo. Eso tiene costo, tiene costo para reparación. Y obviamente el costo que paga el vecino, que obviamente no tiene... Nosotros hicimos una inversión, por ejemplo, en llevar casi en un 70 y pico, 80% del parque lumínico de la ciudad a luces LED y en algunas zonas de la ciudad hoy eso no se ve porque hay un vandalismo que obviamente genera alguna dificultad para la reposición del servicio, comprar cables. Todo es costo y dificultad operativa. ¿El vandalismo en relación a la iluminación está en las cajas? En algunos casos sí, en otros casos es cable y columnas. Bueno, se ve, se le ve en la circunvalación, que no es una jurisdicción directa nuestra, es bastante notorio, pero también ocurre en algunas zonas de la ciudad. Por ponerte solo un ejemplo. Que sale plata. Sale plata y genera obviamente un perjuicio en la calidad de vida de todos nosotros, salís a la noche y no tenés luz en una calle. ¿Cuánto paga la municipalidad de todos los destrozos del partido en la cancha de Newells? Entonces, el costeo se terminó esta mañana, van a ser casi 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Sí, se van a dar... ¿El número? Es un número, es un ejemplo concreto de algo que en su momento, bueno, dijimos no era conveniente, fuimos consultados, en realidad fue una opinión no vinculante la nuestra, digamos, en definitiva el intendente lo manifestó, incluso el ministro de Seguridad lo dijo, producto también de esta coyuntura especial, que no quiere decir que Rosario no pueda hacer, no pueda recibir eventos deportivos, o eventos musicales, repasábamos incluso la agenda que tiene la ciudad en este último día y en el final del año en términos de grandes eventos y se han hecho en general con muy buen resultado artístico, deportivo. Pero la verdad, el partido por el descenso, la permanencia... Sí, no tenía nada que ver con que se juega en Rosario. En el contexto en el que estábamos era... Y genera un perjuicio muy directo. Yo creo que la ciudad en eso, digo, vamos a recuperar también, tenemos que recuperar esa normalidad que perdimos, pero también con esta crudeza, digamos, poner arriba de la mesa los problemas, no solo para relatarlo, sino para asumirlo y resolverlo, que es lo que queremos. Obviamente eso implica tener herramientas para poder hacerlo, y no se modifica de un día para otro, pero sí es trabajar mucho para que eso se revierta. Lo de la Fuente de los Españoles es muy emblemático porque empezó una obra el jueves 30 y al día siguiente que era el partido, era poco el trabajo que se había hecho, pero ya estaban las tareas de limpieza y a lo ya dañada que estaba la fuente, se dañó aún más en mosaicos, en el cerramiento y demás. Da mucha bronca, cuesta mucho mantener la ciudad. Esa parte de la ciudad en el Parque Independencia se invirtió mucho para arreglarlo, para reacondicionar incluso la circulación. La apuesta en los espacios públicos en el último periodo de la primera gestión. Exactamente, nosotros tuvimos esos dos primeros años muy atípicos de pandemia. Luego la apuesta fuerte de la gestión tuvo que ver con eso, revalorizar los espacios públicos, eso cuesta. Hay que cuidarlo, nosotros los rosalinos tenemos que cuidar porque los usamos, los valoramos, pero también hay que defenderlo. ¿Dónde va a estar la apuesta fuerte de esta gestión? Uno entiende a veces que la seguridad te acapara la agenda, pero muchas veces los gobiernos son recordados, no digo por una obra o por cambiarle de alguna manera la vida a la gente, ya sea en transporte, en calles, en organización de barrios que hubo, pero digo, ¿cuál es el objetivo que genere un mojón en esta segunda gestión? Nosotros asumimos esta segunda gestión con muchísima expectativa, la posibilidad de una coordinación genuina, real con la provincia nos genera mucho entusiasmo. También la posibilidad de coordinar a nivel de seguridad con el nivel nacional, con el nivel federal, la cuestión del sistema penitenciario, tanto provincial como federal, se diagnosticó y se relató y se contó y se puso arriba de la mesa. Pablo aprovechó cada minuto, cada segundo en tele o en los medios para hablar de lo que implicaba el dominio de la cárcel sobre la calle, sobre el espacio público, esa pérdida de control que se generó en este último tiempo y que lo vemos, lo vimos el fin de semana pasado con ese hecho aberrante del homicidio de un colectivero, un chofer, un trabajador del transporte de la ciudad. Eso nos genera mucha expectativa. Asumiendo nuestro rol, el municipio tiene un rol muy claro, muy definido, sus competencias, incluso el municipio de Rosario yendo aún más de sus competencias constitucionales, si se quiere. Sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos, sabemos que tenemos que intensificar algunos programas que vienen en ejecución, sobre todo con esto de igualar la ciudad en términos de servicios urbanos e infraestructura, es decir, mejorar nuestra red vial de calles, de pavimento a nivel definitivo, lo que estamos haciendo hoy en Uribur y La Guardia o en Empalme Granero, extenderlos en varios frentes de obra más, obviamente que eso requiere de recursos nuevos, recursos frescos, pero también de acompañamiento de otros niveles, porque la ciudad colabora y contribuye mucho en términos tributarios, impositivos, a los niveles provinciales y nacionales, pero por supuesto, el foco está puesto en recuperar el orden en la calle, recuperar presencia policial, resguardo de nuestro patrimonio urbano, recuperar cierta tranquilidad, obviamente que es un trabajo que no se va a dar de un día para otro, pero vamos a aportar todo lo nuestro para que eso se pueda cumplir en un plazo corto, porque entendemos también que hay tiempo escaso para hacerlo, se tiene que visualizar ese cambio desde los primeros días ya de la semana próxima, cuando hablo de seguridad también hablo de urbanizaciones, de abrir calles, no estoy agotándolo exclusivamente en un tema policial. Sos un tipo de los números, te gusta analizar todo lo que tiene que ver también con la producción y los números de la ciudad, desde el gobierno nacional dicen no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. ¿Cómo va a ser la municipalidad, que en ciertos puntos depende del flujo de dinero que llegue de provincia o de nación, pero todo es como un dominó, si no hay plata para provincia, no hay plata para municipios, ¿cómo están viendo ahí esa ingeniería de recaudación? En primer lugar, siendo muy cuidadosos, muy austeros con el gasto, lo hicimos en estos cuatro años, a veces se nos criticó porque tuvimos demasiado celo en eso y destacó la gestión que tuvimos también a nivel económico-financiera en esta primera etapa, en esta primera gestión. Luego, siendo contundentes en el reclamo, la verdad que la ciudad ha sido muy perjudicada, nosotros siempre mencionamos dos grandes herramientas, Fondo Econurbano, que es un fondo congelado desde la década del 90, eran 20 millones de dólares, que han quedado en 20 millones de pesos desde entonces. ¿Cuánto sale hoy repavimentar una cuadra? Más que eso. ¿Una cuadra sale más que 20 millones de pesos? Sí, depende muchas veces de si es formigón o asfalto, las condiciones de base, pero sí, la verdad que es más que eso, es más costoso el trámite a veces que lo que se genera como ingreso en ese particularmente, que era un fondo muy importante, eran 20 millones de dólares en la década del 90. O bien la inclusión de Rosario en el Fondo de Obras Menores, que siempre es un reclamo que llevamos al plano provincial, que fue el fondo que se generó como compensación para el resto de los municipios y comunas que no entraban en el Fondo Nacional de Conurbano. Algo que se recuperó, que se restableció, que se ordenó para todo el país, sobre todo para el Conurbano bonaerense, y que sigue postergándose a los dos aglomerados, a Rosario y a Santa Fe, en esta cuestión. Pero también hemos sido muy creativos, además de sostener el reclamo a los otros niveles de gobierno, hemos sido creativos y hemos sido muy dinámicos en la búsqueda de financiamiento. Fuimos al mercado de capitales y nos fue muy bien. Hoy mismo estamos cerrando una colocación de letras del tesoro que por sexta vez estamos emitiendo y el mercado nos ha respaldado porque hemos cumplido, porque hemos pagado, nunca hemos roleado esas letras, e inclusive un bono de obra pública con el cual estamos haciendo parte, la obra de Empalme Graneros y otras obras en el sur de la ciudad. Eso obviamente es gestión, es capacidad técnica y humana, y también es confiabilidad que se va construyendo, mejoramos nuestra calificación de riesgo también en esto, y en definitiva eso termina siendo ahorro de empresas, de fondos comunes de inversión, muchos con base local, los bancos, que se aplica en equilibrio territorial, en mejorar Uribur y la Guardia, Empalme, Banana, barrios de la ciudad que hoy están recibiendo obra. Entendemos que esto debe ampliarse, amplificarse, pero también Rosario necesita de una fuerte asistencia provincial y nacional, porque muchas veces se nos pone en el lugar del aglomerado urbano con la mayor complejidad social y de la violencia y el narcotráfico, pero eso no necesariamente tiene correlato con las acciones que se han llevado adelante, sobre todo en el último tiempo, hay muchas expectativas para adelante y confiamos mucho en que eso se revierta en los próximos cuatro años. La última cortita, se habló mucho en campaña de autonomía también, ¿lo ves viable o es algo complicado? Bueno, eso implica reforma de la Constitución, sí hay, creo, una cantidad de herramientas e instrumentos que nos dan posibilidades de tener mayor autonomía en la toma de decisiones, en recursos, en algunas iniciativas, nosotros, entre otras cosas, una aplicación muy concreta a la autonomía, a veces parece un concepto muy abstracto, nosotros decimos cuando vamos y tomamos deuda, es decir, cuando vamos con la nuestra, si nos endeudamos con la nuestra y nos financiamos en el mercado de capitales, a mejores tasas, con buenas condiciones, pese a lo que ocurre en el mercado en la Argentina, necesitamos dos niveles o tres a veces de autorizaciones. Acortar los tiempos, a veces se va el año, en conseguir esos permisos, esas autorizaciones. Acortar los tiempos en un país que tiene, hoy va a cerrar este año con 150, 160% de inflación, y que se proyecta el año que viene incluso por encima de eso, es dejar de perder mucha plata que podríamos aprovechar en más cuadras de pavimento, en mejor calidad de servicio, inclusive volcarla al transporte o volcarla a los servicios urbanos que más necesitan y que hoy sufren ese impacto. Pero bueno, más allá del reclamo y la que vamos a seguir en esa búsqueda, entendemos que la reforma de la condición implica acuerdos muy generales a nivel político, pero hay hoy una buena base de consenso también en la legislatura provincial y una presencia mayor de la ciudad ahí, para que podamos tener resultados muy rápidos, hay una expectativa para que el plan Abre vuelva a la ciudad y tenga ese, a la ciudad y a las ciudades del área metropolitana, y que eso se vuelva a ver en inversión genuina, que, bueno, mejore la ciudad día a día. Seba, muchas gracias y éxito en lo que viene. Muchísimas gracias por invitarme. Sebastián Chale, flamante secretario de gobierno de la municipalidad de Rosario. Va a tener un rol clave en lo que van a ser estos próximos cuatro años del gobierno de Pablo Hapkin. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy bien. Chau, chau.